Hola a todos. Un marcapaso sin cables es un pequeño dispositivo que funciona con batería y envía señales eléctricas suaves al corazón para que lata normalmente. Estas señales son indoloras y pueden ayudar a detener los mareos, desmayos y la dificultad para respirar causados por un ritmo cardíaco lento. Los marcapasos tradicionales se colocan debajo de la piel del pecho y se conectan al corazón mediante cables. Por el contrario, en los marcapasos sin cable, el generador de impulsos y los electrodos se encuentran en un solo dispositivo pequeño que se implanta directamente en el ventrículo derecho, una de las cámaras inferiores del corazón. Es crucial tener en cuenta que hay algunas situaciones en las que no se recomienda su implantación. Los marcapasos sin cables están contraindicados en personas que requieren estimulación de doble cámara. Estos dispositivos están diseñados para estimular solo el ventrículo derecho del corazón, por lo que no son adecuados para pacientes que necesitan estimulación biventricular. Presentan síndrome de marcapasos. Esta condición se produce cuando el marcapasos interfiere con el funcionamiento normal del corazón. Tienen un desfibrilador cardioversor implantable. Las descargas de alto voltaje del desfibrilador podrían dañar el marcapasos sin cables y se desconoce el efecto del marcapasos sobre la eficacia de las descargas. Padecen presiones elevadas en el ventrículo derecho. Existe un mayor riesgo teórico de embolia, obstrucción por un coágulo, en estos pacientes. Tienen válvulas tricúspides mecánicas o filtros en la vena cava inferior. La presencia de estos dispositivos también impide el uso de marcapasos sin cables. La implantación de un marcapasos sin cables es un procedimiento mínimamente invasivo. Antes del procedimiento, se administran medicamentos relajantes y analgésicos. No se necesita ningún corte para colocar el marcapasos, sino que el dispositivo se coloca con un tubo flexible que se inserta por la ingle. Luego, el médico guía el catéter con ayuda de rayos X a través de un vaso sanguíneo hasta el ventrículo derecho del corazón. Puede sentirse algo de presión durante este proceso. Es posible que el médico inyecte un tinte en el vaso sanguíneo y el corazón para ver mejor el recorrido del catéter y la colocación del marcapasos en una pantalla. Una vez que el catéter llega al ventrículo derecho, el marcapasos se libera y se fija al tejido cardíaco mediante ganchos flexibles para evitar que se mueva. Finalmente, se retira el catéter del cuerpo. Este procedimiento suele durar menos de una hora y es posible que se pueda volver a casa en el mismo día. La recuperación suele ser más rápida y el riesgo de infección es menor. Un marcapasos sin cables puede ayudar a volver a una vida más normal y activa. Sin embargo, habrá que ser cautos con ciertos dispositivos eléctricos que generan un fuerte campo electromagnético, ya que puede interferir temporalmente con el funcionamiento del dispositivo. Conviene informarse a través del médico sobre los dispositivos que deben evitarse o mantener a cierta distancia del aparato. Afortunadamente, muchos aparatos electrónicos domésticos y de oficina no afectan al marcapasos. Es fundamental seguir las indicaciones del cardiólogo sobre la frecuencia con la que hay que revisar el marcapasos para asegurarse de que funcione correctamente. La batería tiene una duración de entre 8 y 13 años y su potencia se controlará en las visitas de seguimiento. La pila no se puede recargar, por lo que si se agota habrá que decidirse y someterse a otro procedimiento para reemplazar el marcapasos. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.